Científicos del Instituto de Tecnología de Georgia en los Estados Unidos descubren bacterias en la atmósfera de la Tierra por miles de millones. Como si de una burbuja que envolviera la Tierra se tratara, a una distancia de 9 kilómetros sobre la Tierra se han descubierto células de bacterias y hongos en un hostil lugar para la vida. El frío, la luz ultravioleta y la sequedad no hacen de este punto un lugar propicio para la vida, pero los científicos han detectado un 20% de células de bacterias y hongos entre lo que en un principio se creía que sólo era polvo. El descubrimiento es el más importante de este año 2013, los científicos creen que estas bacterias podrían jugar un papel muy importante en lo que se refiere al clima de la Tierra. Todavía es pronto para sacar conclusiones y falta un estudio más en profundidad para determinar qué función tienen estas bacterias en la atmósfera de la Tierra. Las muestras en las que se han detectado las bacterias provienen de un avión de la NASA, el cual recogió muestras del polvo en la atmósfera. La sorpresa fue cuando se logró detectar moléculas bacterianas y hongos entre el polvo espacial, algo que después de décadas de viajes al espacio y envío de sondas espaciales nunca había sido descubierto. ¿Podrían las bacterias viajar por el espacio y encontrarse alrededor de los planetas en nubes de polvo? Una de las anomalías detectadas en imágenes desclasificadas de la NASA de una de las primeras ondas espaciales tripuladas que fotografiaban la Tierra en 1968, me refiero al Apolo 8, muestran una misteriosa a la vez que enigmática nube extraña y anómala la cual nunca más se ha sabido y jamás volvió a ser vista. ¿Podría tener algo que ver con las bacterias en la atmósfera de la Tierra descubiertas recientemente? Muchos enigmas y misterios siguen sin tener explicación. Seguiré ampliando la información en siguientes artículos. ¡Gracias! ¡Gracias!